Digo, es algo muy cansado porque he llevado un año con esto, y pues cualquiera, no es vida, no es calidad de vida, cualquiera se desesperaría. Desafortunadamente no se ha podido recuperar, no es muy claro lo que tiene, cuáles son sus síntomas, sus malestares, cuál es la enfermedad, no se sabe si no. Yo quiero descansar, yo estoy cansada. Es muy preocupante, pero además ella no se siente con la misma fuerza, con la misma energía. Yo muy impresionada de lo que no sabía que tenía. ¿Qué diagnóstico final le dieron los doctores a Yolanda Andrade? ¿Ya tiene listo su testamento? ¿Cuáles han sido los momentos más polémicos en la vida de la presentadora? Amigos, hoy es un día triste, pues se ha comunicado que ya no hay esperanzas para Yolanda Andrade, y está postrada en cama. Ya lleva varios días así, y crece la preocupación, pues su familia teme lo peor. Me ha dicho de todo lo que ha pasado y de lo que me está ayudando con mi situación de salud. Según dicen la actriz, ya tiene todo preparado en caso de que suceda lo peor, y se dice, que algunos van a quedar mal parados, por los secretos que se darán a conocer. En fechas pasadas, la actriz no pudo sostener una entrevista con varios medios de comunicación, debido a que había tenido una recaída en sus dificultades de salud, y ahora se dice, que está en tratamiento, y la está cuidando su hermana. Según dice, que se ha hecho de todo, y no logra salir de la situación, que la tiene postrada en una cama. Otra vez presentó la migraña, el ojo que le llora, y no puede ver la luz, le da muy fuerte, dice que de repente está dormida, y siente como si llegara alguien con un picayelo, y se lo introdujera en el ojo. Así de fuerte es el malestar. En febrero de 2024, la conductora sorprendió al aparecer en un video utilizando oxígeno, y más allá de alarmar a sus fans, Andrade especificó, que todo tenía que ver con su tratamiento. Porque cuando uno dice la verdad, también está mal. Hace unos días, Marilé Andrade, hermana de Yolanda, aclaró, que no era una tumoración. Sin embargo destacó, que no quería dar todos los detalles respecto a la salud de su hermana, quien aparentemente, se encontraba recuperándose en su casa, tras unos días en el hospital. Pero también, ante todos los rumores, sobre el estado de salud de la conductora, fue su famosa compañera, la que salió a aclarar tantos chismes. Monserrat, puso fin a los rumores sobre el estado de salud de Yolanda Andrade, asegurando, que padece aneurisma, un padecimiento, que produce una dilatación anormal de las paredes de una arteria, y también declaró, que la conductora, abandonará el programa que conducen juntas desde hace 22 años. La conductora, también ha estado envuelta en otros asuntos polémicos, debido a su familia, especialmente a sus hermanos. Pero, ¿quiénes son los hermanos y padres de Yolanda Andrade? Rolando Andrade y Rafaela Gómez, tuvieron cinco hijos. Cecilia, Marilé, Rolando, Gustavo, y Yolanda son los descendientes de esa familia. En algunas ocasiones, la presentadora compartió que tiene varios medios hermanos, y en el año 2020, estuvo envuelta en una polémica, porque a uno de ellos, Rolando Andrade, lo encontraron sin vida, la primera duda fue, si se trataba de su hermano directo, y se aclaró cuando Marilé indicó, que ellas no tenían una relación cercana con el oxiso, ultimado en su casa en Sinaloa. Pero lo que más polémica le ha traído a la también actriz, es sin lugar a duda, sus relaciones sentimentales. ¿Quiénes han sido las parejas de Yolanda Andrade? La reconocida presentadora de televisión, siempre ha sido cautivadora, tanto en la pantalla como fuera de ella, con una carrera llena de éxitos, y una personalidad carismática. Ha logrado conquistar el corazón de millones de televidentes, sin embargo, detrás de su fama y talento, se encuentra un historial amoroso, que ha sido objeto de especulación y curiosidad durante mucho tiempo. Así fue el romance que Yolanda tuvo con Cristian Castro, Monserrat Oliver, Verónica Castro, y Lorena Meritano, pero al parecer, la mejor pareja de Yolanda, ha sido Monserrat, con quien mantuvo una relación por casi 10 años. Ya que después de su ruptura, siguieron trabajando juntas, y no dejaron de ser amigas, la relación se acabó, debido a una supuesta infidelidad por parte de Yolanda, y fue con Verónica Castro. La salud de Yolanda Andrade, le ha impedido realizar algunas transmisiones del programa de televisión, sus malestares, derivaron en fotofobia. Yolanda declaró, cuando termino de grabar, me pongo muy mal, estoy completamente exhausta, y me cansa demasiado la luz, ya me dijo mi doctor, que era una cosa de fotofobia. En el año 2020, un suceso trágico sacudió la vida de Yolanda Andrade. Su medio hermano, Rolando Andrade, fue hallado sin vida en su hogar en Sinaloa. La incertidumbre sobre su parentesco desató un torbellino de preguntas. ¿Quiénes han sido las parejas de Yolanda Andrade? Descubre los amores y desamores de la reconocida presentadora. Su historia sentimental ha sido un tema de interés y especulación. Yolanda ha compartido su corazón con famosos como Cristian Castro, Monserrat Oliver, Verónica Castro y Lorena Meritano. Pero su relación más destacada fue con Monserrat, con quien compartió una década de amor y amistad. ¿Qué hay detrás de los problemas de salud de Yolanda? Su lucha contra la fotofobia ha sido una batalla constante. Descubre cómo esta condición ha afectado su vida personal y profesional. Yolanda nos cuenta sus experiencias y desafíos con valentía. Las luces de la fama no siempre brillan para Yolanda Andrade. Explora su vida marcada por la tragedia, los amores turbulentos y los desafíos de salud. Descubre la historia detrás de la presentadora que ha cautivado a millones. Me voy a bajar porque hoy no me siento bien. El día de hoy, pues no hay un pronóstico positivo. Es lo que está viviendo Yolanda Andrade. Me voy a bajar y la verdad no me sentí bien. Y ahorita... ¿Ya hablaste con el doctor? Ya, 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 ya. Aunque ella ha evolucionado, desafortunadamente nos informa que tuvo un mal episodio. Y ve a usted. ¿Le van a extraer el ojo a Yolanda Andrade? ¿Cuánto tiempo de vida le queda? Después de tanto tratar y tratar tristemente se despide Yolanda Andrade, pues no hay un pronóstico positivo. La semana pasada vimos unas imágenes de ella llegando a la XCW a trabajar, sintiéndose sumamente mal. La verdad es que habían sido meses muy positivos para la conductora, sobre todo estos primeros cuatro meses. Lo que va del año la verdad es que había estado de mejor ánimo. Incluso ya aparecía sin el parche en el ojo. Y la escena que vimos la semana pasada fue muy lamentable. Y aparentemente el rumor que hay es que se habrían suspendido por lo menos un par de semanas las grabaciones de su programa con Montserrat. Una vez más hay un retroceso, porque no terminan de descubrir y de entender cuál es el problema que ocasiona estas migrañas, que dice Yolanda que siente que se vuelve loca. Ahora, cuando la situación tiene que ver con el cerebro, es sumamente complicado, desgastar.